La ONG Un Plato Caliente todavía recibe donaciones para su asado solidario de fin de año para personas en situación de calle. Lo que intentamos hacer nosotros el viernes 29 es el denominado asado más grande del mundo. Es para 600 personas o un poco más. Lo hacemos los tucumanos para los tucumanos en situación vulnerable y en situación de calle. Ojalá que el tucumano que está, también aquel que se encuentra solo, que quiere servir ese día, ayudar a servir, es más que bienvenido porque manos siempre van a hacer falta. Lo que necesitamos para hacerlo real, ya tenemos un 60% de las cosas, es fundamentalmente bebidas sin alcohol, jugo, gaseosa, soda, carne, cualquier tipo de corte para asado, para tirar la parrilla, o si no, ayuda económica. Ya sea para comprar estos insumos, lo que sea, 100 pesos, 50, 20, 10, todo suma. Es una fiesta con mecha redonda, con mantel, caminito, con su vaquilla, bien servido como corresponde, con artistas invitados de primer talla de acá de Tucumán. Los invitamos a que nos busquen en redes sociales Un Plato Caliente, tanto en Facebook como en Instagram, o al 3815-660-668. Y el que pueda chumar de 10 pesos o lo que sea, es unplatocaliente.tuc. unplatocaliente.tuc es nuestro alias. Y este es el séptimo año que hacemos lo que denominamos el asado más grande del mundo para personas en situación de calle y de vulnerabilidad.